¡Qué bonito cuando me miras, cuando me hablas y dices, te quiero ver! ¡Qué bonito cuando despertabas por la madrugada solo con un beso! Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alegrarme, no, no puedo odiarte. Solo te pido. ¡Qué bonito cuando despertabas! ¡Qué bonito cuando despertabas! ¡Escúchame en esta canción! ¡Aquí te estoy dedicando! ¡Qué bonito cuando despertabas! 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 No, no puedo ir antes Solo te pido Que quise a mi mi corazón Que me voy a estar necesitando Que en mi no voy a estar acostumbrado Y que te voy a decir Escúchame en esta canción A mí te voy a ser enviado Después de haber tomado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue así Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue así Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir Así que me voy a morir 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 Regresame en mi corazón No voy a estar necesitando Que en mi no voy a estar acostumbrado Y que te voy a decir Escúchame en esta canción A mí te voy a ser enviado Después de haber tomado Tanto quiero que seas feliz La vida sigue así La vida sigue así Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue así Yo no me voy a morir Pero regresa al cuerpo Este corazón va a vivir A mí te voy a morir A mí te voy a morir Regresame en mi corazón No voy a estar necesitando Y te lo fuiste acostumbrado Y te lo fuiste acostumbrado Y que le voy a decir Escúchame en esta canción A mí te voy a estar necesitando Después de haber tomado tanto Quiero que seas feliz 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 Con locura Amo mi locura Pierde la cordura Y mueve tu cintura Con locura Amo mi locura Pierde la cordura Y mueve tu cintura Con locura Amo mi locura Pierde la cordura Y mueve tu cintura Gracias ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! ¡Arriba, amigo! Cintura Mi locura Amo yo duda y amo tú lo duda